así que todo esto es para ustedes por acá y esto yo hasta me siento loca ni he dormido porque ahora decía voy a estar con la plaga no es cierto agua ay no muela muela Dios mío dinita caros si son caros no por eso la amo como suena que delicia que rico lleva de todo lleva plata sienten ese olor que rico ah no lo sentí que rico que delicioso si lastima no pueden hueler dale dale más para allá y ya está pues ya está pues que rápido que rápido que rápido que rápido que rápido que rápido y ya está blandito y si se deja la salón se recuece mucho es cierto yendo cuidado yendo entre dos entre dos y no se sentió el tiempo es que nada nada está bien opaco está bien opaco no se siente la hora como las de ella tempranita estaban allí ah es cierto nosotros haciendo ejercicio estaba cuando ella llegó es cierto si se ve emocionada si es cierto y desde que hora a que hora se levantó dinita a que hora se levantó ahora me levanté como las cuatro y media dios guardes y por qué tan temprano es que no podía dormir de la emoción de la emoción pobrecita no de la emoción no voy a un día con la plaga y no estoy a disfrutar así que yo no dormía y esto pasa cuando uno tiene algo emocionante que hacer cuando uno iba a las excursiones del Hermos de Río yo no dormía camaradas es cierto es ansioso uno es cierto porque crees que no dormí cuando fuimos a la República yo dormí el día anterior de la emoción preguntarme a mí y no dormí en el barrio es cierto no recibí ni las horas que hay en el avión y el chico de tongrada yo iba por aquí bien dormida ya ay dinita pero si en nombre del server 4k y de todo de verdad muchísimas gracias dinita muchísimas gracias a ustedes un placer estar cerca de ustedes y que ustedes me hagan dado el honor de invitarlos a una pequeña pero imagínense que aparte de que nosotros le vamos a molestar a su casa cuando vamos a grabar serie nos prepara cosas café hot dog lo que sea soda y todavía esto nos dicen vamos a ir a grabar a la casa de la niña dinita todo cierto hasta peleándose es cierto que esperaba no les dieron nada ni pidieron ir ahí será pero si gracias dinita gracias gracias un placer cuando me van a visitar yo me siento contenta feliz emocionada y tienen las plicas de mi vida hay que bueno que vienen a visitarme ajá mamá para ríos no para ver pero gracias ni diga eso porque nosotros la verdad nos vamos a agarrar en serio es cierto lo que sí ya sabe cómo esa casa tiene charamutas de todas de todo tiene charamutas tiene café churros no le había que ver porque no lo lleva pero era poquito yo lo que me gusta decirles y quiero que lo acepten es que yo les digo comida a la casa entren en confianza siéntense que esa es su casa les digo porque yo los miro así como que como que ya fuera la tía de todo y nosotros también la vemos como que fuera la tía en su cuarto en el día en el día ponen el hijo la gran cama que tiene usted eso ah también ella tiene una cama de morir ah ya le la vi después no le grabamos en serio ah 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 es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto bien confiante no pero si no si es que yo si les digo siempre porque yo como ustedes yo me siento en confianza porque miren uno cuando los mira a través de una cámara entonces pueden decir así que van pasando por ahí ven ven y todo eso pero es que uno siente la confianza como que los está ya 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 que nos conocen desde hace años ya no le tiene pena a veces uno dice la gente no no le voy a hablar porque como no me conocen pero no porque el cariño se transmite es cierto es cierto es igual cuando yo voy a pasar consulta a la muchacha que algo está allá con la gente también pasa cuando vamos a otros países también es cierto es como que es como conocida por la persona de todo tiempo como que no le tienen pena es cierto si porque cuando nosotros también hemos ido a otros países la gente dice vaya yo sé que usted a mí no me conoce pero usted la conozco de todo y es cierto o sea por el través de los videos uno lo conoce hasta los defectos que tiene y hasta todavía la confianza de acostarnos en la maca va gladi a dormir todavía la gladi dormida la palabra de la serie ay no gladi así de si no duerme en la camisa acá ay no esta gladi pero si lo que si le está viendo era la camisa que usted tiene dinita ajá pero no se ve bien por la gabara ajá ay si es la camisa también pues hola hola miren lo que le estábamos viendo la camisa qué bonita se ve la camisa usted bueno vamos a ver esta primero el color dinablo 503 la foto la fotografía de ella gracias a los suscriptores esta camisa usted la me dieron alusión al cáncer de la mamá ajá qué bonito y este amarillo porque es el color favorito del esposo ay qué lindo y ahora mi nuera nuera dice verdad nuera amarilla me va a poner uno igual para la media combinada ajá ajá por la net mical hasta la suera en la cava también sí quién sabe quién sabe hasta ahora sabemos a qué sabe la ale en la noche ajá ajá sale para la ríele sí qué pasó qué mala ella me está contando que las pelas levantó para ponerlo a trabajar dice dice que no ha dormido lo que es nada no sé nada de qué van a venir ahora no yo vi un video con la mentira de que le vamos a llevar un video a la gente veníte a ir al río para que no llegue para que no llegue oigan como están aquí a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana de verdad sí es que yo no podía dormir con la emoción que te dio y no es que estás haciendo mire qué temprano no maury vamos se nos va a olvidar una cosa mentira vamos a y maury en ese cielo fue el mal que yo oí ajá ajá lo han dicho para qué le digo ahora han dicho por metido me va a mal porque es la hora de los frescos y los sacan luego no es cierto porque no dicen que es la hora de los sustos a las 3 de la mañana la hora de los sustos dicen que cuando uno sale es cierto dicen que cuando uno baja para el río todos los juegan dicen todos jugados bien eso está bueno eso está bueno pache pache porque mira es el gran pache que anda ahí hoy se da joni uuuu el humito el humito el humito que río el humito va con la pulga lo calienta porque tapa si no lo iba a ver pues el humito lo está sacando huella queso y se mira rico y esto vamos a comer nosotros y ya está a mí también me encanta el plátano le da un sabor más rico a la sopa y lo más mejor que ya está la sopa cuando nosotros venimos a cocinar normalmente hasta las 3 4 y la diferencia a las 7 o 8 estaba ya aquí porque se levanta a las 3 y media de la mañana pero la diferencia es que ya va a estar lista y los niños vamos a ir a comer a las 3 de la tarde cuando estén todos ya como oiga 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 que vean que se nota que cuando lo hacemos y si haces por amor ni duerme uno por querer hacer aquello es cierto nadie no lo quiere solo por solo por compromiso es la verdad es tan con amor Gladys no lo quiere no lo quiere si Gladys a las 4 se le gustó tan mal tan malos somos nosotros Gladys no me haces nada no sé en qué es la verdad es la verdad entonces si en el equipo para allá no estamos hasta de consentimiento si camarón le agrega todos los retos que vamos a hacer aquí porque en batalla si puede hacer retos ajá es cierto pero con el 4 4 y ahí dice yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa dicen los en vivo ajá si no mirá el reto es que me tome un plato de sopa ajá seguramente cuando le damos los retos saltada va a andar como todos los churros oiga pues eso sí puede eso sí puede con una tira con una tira con una tira vay la mexicana como que voy a vay hacia toro vay 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 ay dios mira cuáles las patadas vienen a los carretos vay mexicana vay la mexicana vay mira aquí hay un montón de calles pero y por qué se va allá y se va por allá donde está pasando de la sequía lo peor es que a ensuciarle el agua a ver es que como se va lo peor que a ensuciarle el agua donde pasa donde pasa donde pasa donde pasa la sequía lástima qué ha pasado Anthony qué rico ya vamos a comer de la sopita sabrosa y es que huele tan rico así como esta sopa está como como reviva ay ya se le va ay mexicana vamos vamos no no a ver mexicana mexicana y por qué se va la mexicana por esa calle pues hay un montón de calle ay dios es cierto miles de calle que ha hecho todo por el otro lado qué está haciendo ya está haciendo ahí para mexicana vaya vaya entre más entre más grandes las personas